De mi pueblo yo salí con una misión profunda De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia De llegar donde no emí con un mensaje de cumbia Ahora si agarre ese que va llegando la mera verga voladora Sonando es el pinche calaco maníaco rapeando Bajando en la viona los changos que se creen los reyes De esta selva pero verga están güeyes Mientras yo soy el que impone las leyes Voy hecho verga puede que atropelle A dos tres putos que mamán pospello Saludo hasta tanta y a toda la bola Chola que levanta la placa y le saca pa' la pinche papa Y también se levanta la santa putiza de las 4 AM Haga lo que quiera nene Pela la verga no más es que suene La rola del pinche cala y se estrene Tu nena quieres el mel de mi pene Siempre me atizo macizo como ya vestizo Una huevo que siento ya se hizo este guiso Yo tengo el hechizo no pido permiso Mestizo moreno en su pleno apogeo Ando de kimbe ando de cotorreo No me mire feo que me lo noqueo Pisteo loqueo meneo y perreo No creo que pueda igualar mi rapeo Culero no me norteo No se me ponga mamá que lo meo Hay varias veces que a veces me ondeo Hasta parece que me le sordeo Ando en mi viaje duro mal viaje Solo en mi tuba me vera de traje Siempre le jalo nunca me hago guaje Guache el estilo chingón que le traje Yo salí con una misión profunda de levantar a mi pueblo de Salinas y retumba lo que me tocó vivir de la cuna hasta la tumba de mi pueblo de Salinas con un mensaje de cumbia De mi pueblo yo salí con un mensaje de cumbia Vamos a quemar A quemar la marihuana Vamos a fumar en una pipa o en manzana Para llenar de humo la manzana La BCJ unas viejotas y unas guamas Ando pisteando a las ocho Me mocho con puro bizcocho de tocho Soy viente por ocho Me escuchan los mochos desde los dieciocho No les desencocho Me poncho un churrito Mami tu tienes un chocho bonito Con ese burrito en el cual me derrito Pareces doncella sacada de Egipto Que no necesito otros pinches culitos Relájense este espacio Es para que ustedes saquen un toque Todos vamos a fumar Todos vamos a loquear Le traje esta cumbia loca Y un estilo original Para eso de la cantada Yo nunca le quedo mal Ponche es un churro de verde Y luego vuelva pa' bailar Hora de legalizar Si Riguaya hay libertad Con un mensaje de cumbia Pa'l que le gusta fumar Con los ojos todos rojos Pero nunca por llorar Ya con esta me despido Todo chido y De mi pueblo yo salí Con una misión profunda De levantar a mi pueblo de Salinas Y retumba lo que me tocó vivir De la cuna hasta la tumba De mi pueblo de Salinas Con un mensaje de cumbia De mi pueblo yo salí Con una misión profunda De levantar a mi pueblo de Salinas Y retumba lo que me tocó vivir De la cuna hasta la tumba De mi pueblo de Salinas Con un mensaje de cumbia De la cuna hasta la tumba De la cuna hasta la tumba Gracias por ver el video.